Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Gente. Hoy día vamos a revisar un nuevo capítulo del Café Con. El invitado es José Gil, presidente de No Cover Chocolate. Desde la Vinoteca en Viña será la entrevista. También nos acompaña Victoria y Jessica, arquitecta de AIC, arquitectura y consulting. En una nota revisamos Ocala, swimwear en Viña. Y en nuestra cocina hoy día convertida en bar, Francisco Farías, bartender de la Vinoteca, restaurante y tienda de vinos en Viña, nos enseña a preparar cócteles de autor. ¡Comienza Gente! Hola, mi nombre es Francisco Farías, bartender de la Vinoteca de Viña del Mar. Y en esta ocasión les voy a presentar un cóctel de autor de la casa. Para estos tragos necesitamos jarabe de goma líquido, jugo natural de limón, Saint Germain, gin, jugo de pomelo, jugo de naranja, ginger beer, 14 incas, jarabe de goma líquido, gin quintal, vermouth iris rojo y campari. Para los garnish necesitamos limón natural, naranja deshidratada, menta, jengibre deshidratado, limón deshidratado, piel de naranja y un mix de cítricos y especias. Se llama tres cítricos. Consiste en jugo de naranja natural, para eso ocupamos una onza. Luego tenemos una onza de jugo natural de pomelo, gin quintal, gin nacional. Para esto necesitamos dos onzas de gin quintal. Luego ocupamos Saint Germain, flor de sauco, una onza. media onza o 15 ml de jugo natural de limón, en este caso jugo natural sutil y 20 de jarabe de goma líquido. Con la ayuda de un revolvedor mezclamos todo y agregamos una cantidad de tres hielos en cubo, un poco de hielo frappé. Volvemos a mezclar. Terminamos con hielo frappé y de garnish, decoramos con una naranja deshidratada. Y este es el cóctel de autor de la minoteca llamado tres cítricos. Bueno, ahora continuamos con nuestro segundo trago de autor. En este caso, este cóctel se llama Inca Mule. Para eso utilizamos un vodka peruano a base de papas nativas, directamente del Perú. Para eso necesitamos dos onzas. Luego necesitamos una onza de jugo natural sutil de limón y diez o un touch de jarabe de goma líquido. Tres cubos de hielo. Mezclamos un poco. Y ya lo frappé. Y utilizamos una ginger beer peruana de la marca Perkins. Cabe destacar que la ginger beer es una bebida a base de jengibre. Carmela Gourmet Cafetería está ubicada en los jardines del Palacio Rioja, un lugar paradisíaco para relajarse realmente entre medio de los árboles, con repostería de autor, también opciones de almuerzo, muy exquisito Carmela Gourmet. La dirección es Quillota 214, entre 3 y 4 Norte, en Viña. La dirección es Quillota 214, entre 3 y 5 Norte, en Viña. Envién. La dirección es Quillota 214, entre 3 y 4 Norte, en Viña. Estudia inglés este verano en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso You can do it Ya pueden inscribirse y matricularse en los cursos para niños, jóvenes, adultos Naveguen en www.chilenonorteamericano.cl y a través del WhatsApp más 569-4020-5361 Quinecurauma tiene los mejores traumatólogos, kinesiólogos, quiroprácticos También hay medicina general, psicología, nutrición, pediatría y departamento de obesidad Atienden de lunes a sábado, puede pedir hora en el 32-320-2603 En ML Protection están especializados en seguridad privada, seguridad de empresas, escolta de camiones, televigilancia y alarmas Puede informarse en www.mlprotection.cl en el más 569-5911-9566 Consulte por el servicio de conserjes, guardia conserjes, conserjes mujeres Y acompañamiento para retinar dinero en entidades bancarias con servicio de seguridad personalizado ¡Suscríbete al canal! Miso Restaurant tiene una carta asiática exquisita, también es salón de té Usted puede realizar eventos, tiene mucho espacio en sus dos pisos y también en el patio Miso está ubicado en 2 Norte, 2 11, esquina 5, poniente en Viña Sígalos en redes sociales como miso-teatime ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los invito a revisar la siguiente entrevista con la arquitecto Victoria Illesca de AIC Arquitectura y Consulting La nota fue realizada desde el Salón del Té en Viña Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Top 100 Hoy día vamos a entrevistar a Victoria Illesca, arquitecto ¿Cómo estás Victoria? Muy bien, Marín, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por aceptar esta entrevista Vamos a conocer más de su trayectoria Tu empresa que se llama AIC Arquitectura y Consulting ¿Por qué le diste ese enfoque, Victoria? Bueno, la verdad es que se me ocurrió darle este enfoque de arquitectura y consulting porque me di cuenta que existía una necesidad muy grande de las personas de poder optar a un asesoramiento formal La gente contrata proyectos a ciegas No entiende nada de lo que va a pasar, no tiene esa asesoría y a veces también tiene sorpresa porque se abandonan los proyectos y pierden dinero Así es, así es También yo de formación soy tasadora entonces aprendí mucho sobre el tema de la inversión inmobiliaria y creo que en esa parte también me he desarrollado bastante sobre todo como en asesoramiento de inversiones, de plusvalías, qué sé yo todas esas cosas entonces sentí que era importante darle una formalidad a ese servicio y que creo que es algo que está poco explorado por parte de mis colegas ¿Y ahí en concreto qué proyectos hiciste allá mucho? Bueno, allá primero trabajé en la municipalidad tocó trabajar allá en la EGIS estuve trabajando unos meses pero lo que más me hizo crecer, siento yo, fue lo que hice como independiente que estuve apoyando a mi esposo en el tema de proyectos para el mejoramiento del turismo rural y ahí, bueno, él tenía ciertos presupuestos y ciertas cosas fuimos a visitar a la gente que se inscribía en estos proyectos, digamos, y financiamiento y nosotros teníamos que buscar y decíamos ya cómo lo hacemos para que esta persona pueda salir adelante pueda hacer algo bueno con los recursos que tiene en la mano y bueno, eso fue algo súper entretenido Bueno, luego también hay otro proyecto que tiene que ver con un departamento Sí, ese proyecto fueron dos departamentos de hecho que diseñamos con un colega en ese momento y la verdad es que siento que también fue un paso importante porque fue uno también de los primeros proyectos de diseño que tuve fue un proyecto grande iba a emplazarse, finalmente no se construyó pero iba a emplazarse en una esquina importante de Valdivia y me gusta porque siento que ahí fui encontrando mis líneas de diseño que yo me identifico mucho con hacer cosas simples pero bien logradas y que sean accesibles Recordamos datos de contacto, el Instagram y también el WhatsApp ac.arquitecturaconsulting, eso es en Instagram el WhatsApp más 569-6268-5458 vamos a continuar conversando con el arquitecto sobre el proyecto Casa Doña Inés Sí, bueno, ese proyecto es de los últimos proyectos que dejé en Valdivia y ese proyecto, la verdad es que yo no estuve en el comienzo del proyecto pero sí lo tomé más o menos como por la mitad y ese proyecto lo llevamos adelante junto a un constructor ¿Qué características tiene esa casa Doña Inés? Las características que tiene y lo que yo encuentro que es interesante es que es una casa que está pensada para la persona que tiene home office que es lo que está pasando mucho en Valdivia que hay mucha gente del norte que se va a Valdivia porque teletrabaja entonces quiere vivir en sectores tranquilos y está dentro de un condominio que tiene parcelas, un ambiente muy natural, muy verde para conectarse con la naturaleza Lo más interesante de lo que hemos hablado con Victoria es que toda esta trayectoria en el sur hoy día se va a replicar en la región donde hoy día estamos, en la quinta región ella se ha trasladado con su marido a vivir acá en Viña del Mar y me imagino manteniendo esa conexión con el sur de que la gente que la conoce por su talento pueda también continuar haciendo proyectos allá y ahora acá en Santiago, se vino a la mitad de Chile el teléfono o whatsapp más 569-6268-5358 la empresa se llama AIC Arquitectura y Consulting y vamos a comenzar a agradecer a Victoria Yesca que estuvo hoy día con nosotros en Top Gente y por supuesto reiterar los agradecimientos al Salón del Té acá en Viña del Mar En PD Medios tienen la solución gráfica que usted necesita emprendedor, empresa pequeña, mediana o grande contáctelos en www.pdmedios.cl en el 32-352-3864 o vaya a la Marina 1002 en Viña donde están todos los especialistas para asesorarles en la Marina 1002 en Viña del Mar Si usted quiere celebrar el Año Nuevo en primera fila en el Muelle Barón, Clubhouse Restaurant es el mejor lugar la cena ya está dispuesta con aperitivo, cóctel, entrada de timbal de centolla lomo con salsa merlot de fondo, surtido de tortas y helados de postre bar abierto reserven el 32-3261-322 Clubhouse Restaurant Muelle Barón Mi nombre es Mario Campos Avendaño dueño del Restaurant Clubhouse de aquí del Muelle Barón Lo primero que tenemos nosotros acá es una vista panorámica tenemos una vista a todo el puerto, a todos los cerros somos únicos en la quinta región que estamos 400 metros dentro del mar acá hay como una especie de familia yo voy a la mesa y les pregunto cómo estuvo la cosa, les gustó, no les gustó tengo clientes que de repente llegan a la calle oiga, lo felicito, la comida muy buena, que la empanan rica el producto fresco, yo compro los martes, los jueves y los sábados trato de comprar todos los productos frescos y compro pequeñas cantidades para no comprar tanto, entendí, cosa que sea, el barico siempre esté fresco una de las cosas, lo que más sale son los ceviches, el loco mayo, las machas, la parmesana y por eso tratamos de dar la mejor atención porque para mí un cliente cuando se da contento, qué felicidad para uno y espero verlos, acá algún día todos los que vean esto vengan, encantados los vamos a atender felices de la vida en Tap Room de Cerveza Leviatán puedes disfrutar los días jueves y viernes de un barril de cerveza con tus amigos a un precio increíble infórmate en el Instagram Cerveza Leviatán o en la web www.leviatán.cl además puedes disfrutar los distintos estilos de cerveza Leviatán en la comodidad de tu casa pídelos al más 569-4228-2275 Gimnasio Gimnasio Marcos Cafena tiene promociones los invito a seguirlos en redes sociales para no perderse ninguna arroba Gimnasio Marcos Cafena también pueden ir a 5 Oriente 356 en Viña Laboratorio Echeverry mantiene un servicio de toma de muestra a domicilio de distintos exámenes en particular el de COVID con sólo dos horas para tener los resultados infórmese de esto y de todos los servicios y los lugares de toma de muestras en www.laboratorioecheverry.cl Hola, soy Antoni Echeverry, químico farmacéutico, director técnico del Laboratorio Echeverry y los invito a atenderse en cualquiera de nuestras salas de toma de muestra de la quinta región ¡Gracias! 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 Es muy importante hidratarse pero con la mejor agua, agua H2 Océano encarguenla a Sebastián Román con envío a su departamento, casa, oficina o local comercial más 569-5660-0298 Revisemos esta nota que hice en Ocala Swimwear ubicado en 5 Norte con 5 Poniente en Viña Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Top Gente, hoy día estoy en Ocala Swimwear en Viña del Mar, la dirección exacta es 5 Norte con 5 Poniente en toda la esquina esta tienda con todo tipo de bikinis, traje, baños, incluso otros artículos, accesorios para que ustedes puedan disfrutar la piscina, la playa, lo que gusten con una variedad impresionante de detalles volviendo y mirando las opciones de rajes de baño y en este caso las partes de abajo miren, tenemos acá gran variedad de culotes la gracia de este diseño que es una típico ya en Ocala es que tienen esta orilla es súper cómoda porque para la cintura o para la cadera te da la posibilidad de que no se entierre cuando uno tiene un poquito ahí algún rollito miren este que entretenía los tonos miren este para ir más vestidas esto ya, casi ya para natación estos traje baños completos con flores y con diseños la diferencia de estos es que no tienen los vuelitos acá vemos algunos bikinis vemos la parte de arriba con mucha horma y sujeción, acá full sujeción para que estés comodísima con por ahí arriba más tonos y tallas estamos en otra área, yo me cambié miren, estoy luciendo otro traje baño que también con vuelitos traje baño entero que también te da esa opción de que te lo puedas ajustar atrás es muy cómodo para nadar te cubre bien, la espalda tiene una tirita bien especial para amarrarte un poco más en el área del gusto son bien cómodos de este estilo de traje baño y hay en muchos colores diferentes vamos a seguir mostrando miren, miren que esto he tenido esto bien diferente con vuelitos ahí ya tapando un poco el escote ven, con el vuelito y también colores distintos miren, este es un diseño también más armado con el vuelito presente y coloridos en este caso súper floreado el clásico negro en este modelo ven y también seguimos acá unicolor como este queda súper cómodo lo amarran arriba para los varones también el tradicional short que pueden encontrar este color cierto este color ya muy neutro o con las flores los estampados shorts para varones y ya más encendidos también un flúor en short de trajeaño para varones los sábado y domingo también está abierto acá en 5 norte con 5 poniente desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde desde las 3 de la tarde hasta las 20 horas sábado y domingo o cal abierto acá en Viña pueden también vitrinear y comprar en www.ocala.cl tienen el instagram ocala también para que lo busquen en redes sociales y luego a la playa listo con todo lo que necesita para un día de verano exquisito acá en Viña del Mar cerramos muchas gracias por estar en Top Gente en Universal Garden Angels tienen productos muy especiales es cosmética combinada con aroma color terapia van a ver la diferencia cuando reciban estos productos que se envían a domicilio en todo Chile contáctelos a través del más 569 5011 1021 o a través de este instagram el universo de Mavaan que se ven y nos vemos en la próxima Octavio Quiroz gráficas le invita a colocar la placa patente en el techo de su vehículo excelente visualización aumenta la seguridad fácil de instalar no daña la pintura para hacerlo puede llamarlo al 569-9292-6337 también a través del email octavioquiroz007 arroba gmail.com también ofrece servicios de cartelería etiquetas empabonados corta vista logos y gráfica de vehículos top chicken botillería y minimarket tiene todo lo que usted necesite para este fin de año y además se lo pueden enviar a domicilio compre a través de www.topchicken.cl vía whatsapp más 569-6225-4599 top chicken está en avenida el sauce 327 placilla en búfalo bar se puede divertir con el karaoke la fiesta bailable también con tragos de autor exquisitos comida en carta deliciosa se encuentra en 4 norte 147 entre 5 y 6 poniente en viña búfalo bar viña del mar directivo y y 2 y ellos los van a llevar con mucha seguridad y puntualidad. Contáctelos en el más 569-9323-1346. Mencione agente y tendrá un 10% de descuento en viajes locales. La recomendación literaria hoy en gente es la teoría de los archipiélagos de Alice Kellen. La teoría de los archipiélagos viene a decir que todos somos islas, llegamos solos a este mundo y nos vamos exactamente igual, pero necesitamos tener a otras islas alrededor para sentirnos felices en medio de ese mar que une tanto como se para. Apasionante, intensa, desgarradora, tierna es la nueva novela de Alice Kellen. La teoría de los archipiélagos de Alice Kellen ha sido la recomendación literaria. Lo pueden comprar en librería Antártica. Está en el primer piso de Mall Marina Arauco y también en www.antártica.cl. Suscríbase de manera gratuita al canal de YouTube Maureen Berger para ver las notas completas y todo primero que redes sociales y que este programa siempre está en YouTube. Doy las gracias a los medios asociados agente UCB Radio con el programa Ponte Online, en Plasilla Radio y Televisión y Vol Radio. Funeraria Santa Fe es fábrica de urnas y ofrece todos los servicios funerarios que usted requiera. Los puede contactar las 24 horas al más 569 5011 1030 o dirigirse a las oficinas centrales en Simón Bolívar 487 Local 3 frente a Plaza Forestal en Viña. La teoría de los archipiélagos de Alice Kellen Las flores preciosas son de Florería Natalie. Usted puede regalarlas sumando un peluche, unos chocolates, también hay plantas ornamentales no naturales. Todo lo puede encontrar en www.florerianatalie.cl con envíos de lunes a domingo o en el local Arlegui 548 en Viña. Teléfono 323-180-611. En Alerce Muebles y Julletes tienen un horario especial para esta Navidad, de lunes a jueves de 11 a 6 de la tarde, viernes y sábado de 11 a 7 de la tarde. Compra con despacho a domicilio en www.alercemuebles.cl También, atención en los locales, Galería Carrusel, último piso con ascensor disponible en Viña, Independencia 2367 Valparaíso. Los mejores julletes de madera están en Alerce Muebles y Julletes. Oficinas Dirección Tributaria mantiene la promoción. 10% de descuento para los nuevos clientes que deseen ahorrar y tener una oficina virtual. Tienen además servicios complementarios contable, legal e informático. Los puede contactar en www.direcciontributaria.com en el más 569-8260-0944 con Yarili Fuentes, la gerente. Sepan que tienen salas de reuniones en oficinas físicas para que usted lleve a sus clientes en Viña, Valparaíso, Santiago Centro, Las Condes y Providencia. ¡Gracias! En la calle Chévers 293, en el centro de Viña del Mar, está Pastelería La Princesa, esperándoles con productos exquisitos, tortas, pasteles, galletitas y mucho más. ¡Gracias! La clínica del Tercer Molar tiene descuentos hasta fines de este año. 10% de descuento en prótesis fijas, prótesis removibles y coronas. Los miércoles y jueves, la limpieza dental profunda cuesta solo 35.000 pesos. Están ubicados en Diego Portales 770, segundo piso en Quilpue. Tome hora en el 323-170-628. A fin de año se sortea la estadía para dos personas con desayuno en este hotel de Viña. Usted puede participar siguiendo las cuentas en Instagram, MorinBergerH, MorinBergerH2, Facebook y fanpage MorinBerger. Vamos a ver un nuevo capítulo del Café Con. El invitado de esta vez es José Gil, presidente de NeuCover Chocolate, desde la Vinoteca Restaurant en Viña. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos al Café Con. Nuestro invitado de hoy es José Gil. Lo vamos a entrevistar acá, en la Vinoteca Restaurant en Viña del Mar. Los invito. Y como les había anunciado, nuestro invitado de hoy en Café Con es José Gil, presidente ejecutivo de NeuCover Chocolate, socio y controlador, ex presidente de ACIVA, ex miembro del Consejo Ejecutivo de la SOFOFA, también entre muchos otros cargos importantes. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Morin, muchas gracias por invitarme a esta entrevista, vengo con mucho agrado. No, gracias por estar con nosotros. Agradecer también al lugar que nos acoge, es la Vinoteca en Viña del Mar, en la calle 8 N, 664. Además de comprar los vinos y todas las delicias que ellos ofrecen, tienen restaurantes hace algunos meses abiertos acá en Viña del Mar. Y estamos disfrutando rico café, ¿cierto? Para conversar y conocer más a José. ¿Dónde nació? Yo nací en Santiago en el año 1948. Como ve, son muchos años atrás que nací. ¿Y los estudios fueron en Santiago también? Exactamente. Yo estudié en el colegio primario en Santiago y después el estudio secundario los hice en el Liceo Valentín Letelier, que era un liceo fiscal, en el liceo número uno de hombres. ¿A ti le interesó estudiar tecnología en alimentos? Sí, sí. Estudié tecnología en alimentos inicialmente en Antofagasta y después continué en La Serena. Y me recibí, digamos, como tecnólogo en alimentos por allá en el año 69, más o menos. Sí, sí. Posteriormente convalidé mi título, porque en ese tiempo no había ingeniería, y después cuando ya se abrió la ingeniería, convalidé el título para hacer la ingeniería en alimentos. ¿Y cómo es su llegada a Ambrosoli? Ah, bueno. Ambrosoli fue mi primer trabajo. Fui contratado, habiendo egresado recién de la carrera, me contrataron en la industria de Ambrosoli para ser, digamos, auxiliar de producción. ¿Y tú, 32 años ahí? 32 años, pues. Partí, digamos, acá en Viña. Posteriormente me trasladaron a Santiago, que habían contratado a un técnico suizo para partir con los chocolates de Ambrosoli. Ya. Fui hablando del año 70. Y a mí me eligieron para que yo siguiera, para que me enseñara el técnico suizo. Ya. Y yo iba como un perrito faldero al suizo escuchándole y tratando de que el Constantino Ambrosoli me dijo, usted tiene que ir detrás del técnico escuchándole todo lo que dice. Y ahí yo lo obedecí y iba con un perrito faldero escuchando todo lo que dice. ¿Y en qué idioma hablaba el señor? Sí, sí. ¿Cómo le entendía? No, 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 si él hablaba español. Ah, ya me nomás. Hablaba español. No, él hablaba español. Así que, y ahí fue, ese fue mi maestro, un suizo, el que me enseñó todo lo que era el proceso de chucratería. Alcancé a estar él con dos o tres años, después regresó porque vinieron las épocas políticas duras acá en Chile. Y él se asustó y entonces se devolvió a Suiza y yo quedé muy joven a cargo de la empresa. Yo tenía 24 años y ya me nombraron como jefe de producción y después gerente técnico con 150 personas a cargo. Era un muchacho, sí, era un muchacho. Pero la circunstancia en esos años era en esa. Y posteriormente Ambrosoli traslaba la planta de chocolate a Viña del Mar. Y en total yo estuve en esta empresa por 32 años y durante los últimos años era el gerente de la fábrica de chocolate. ¿Y cuándo decidí independizarse? Después de 32 años en la compañía, que fue adquirida por otra compañía, y yo ya habiendo tenido ya cierta trayectoria y también ya menos compromisos con la familia, porque ya había pagado la casa, mi hijo ya estaba saliendo de la universidad. Entonces yo dije, bueno, me voy a arriesgar. Y con 54 años me arriesgué, digamos, a hacer un emprendimiento al principio, digamos, con muy pocos recursos, que son los recursos que logra juntar un empleado, ¿no es cierto? Después de muchos años, que son escasos, pues. Y logramos formar este emprendimiento, pero lo que teníamos era experiencia, teníamos contactos y además teníamos una cosa muy importante, que conocíamos los trabajadores que nos siguieron en nuestro emprendimiento, porque muchas veces la gente no consiguiera el tremendo valor que tiene el capital humano, porque es el conocimiento de las personas. Nosotros partimos ocho personas, entre los dueños y los trabajadores, y así partimos. El primer año nosotros vendimos en todo el año 300 mil dólares, hoy día estamos sobre los 12 millones de dólares, entonces hemos crecido 40 veces, ¿no? Vamos a decir que es cierto, la empresa Neucover Chocolate, también aprovecho de dar las gracias, gentilmente, son auspiciadores del Café Con y del programa de televisión, gente. Y a propósito, que estamos nombrando los orígenes de la empresa, destacar productos, ¿qué le parece, José? ¿Qué es mejor que usted contarnos sobre estas monedas finas? Ah, sí, sí, claro. Nosotros, el mercado nos ha ido exigiendo cada vez más productos. Y por las tendencias del mercado hoy día, que la gente está muy preocupada del alimento saludable. Nosotros le estamos ofreciendo productos que cumplen todas las expectativas de los clientes. Aquí yo tengo este producto, ¿no es cierto?, que tiene varios sellos. Sí. Y que están, digamos, validados. Eso, en primer lugar, está validado por Convivir. Son productos sin gluten. Claro. Son productos veganos. Sí. Y además, productos libres de azúcar. Entonces, reúne todas las condiciones con un alto contenido de cacao. Todo esto, yo creo que todas las exigencias hoy día de la alimentación sana, se traducen en este producto, fíjate. Aquí va todo. Ah, sí, así. No ha ido muy bien con esto. Y hay muchos más, además, de estas monedas finas que tienen tres utilizaciones perfectas en repostería, en heladería, lo que quieran, para cocinar. En el fondo también para decorar y para consumir directamente, porque las monedas son exquisitas y vienen muchísimas en cada uno de los envases con y sin azúcar. Efectivamente. Ahí hay un kilo. Entonces, la gente, muchas veces, que lo hicimos esto en principio, porque la gente lo llevara para hacer cosas de repostería. La gente ha aprendido que se compra un kilo, lo lleva para la casa y le dura harto tiempo y se ahorra mucha plata, porque en cualquier chocolatería esto es mucho más caro. Ay, verdad. Algo nos mencionó de su familia. ¿Quién les integra a la familia José? Ah, bueno. Tengo tres hijos, sí. Está la Pilar, que es la mayor, Alonso al medio, y la Constanza, que es la menor. La Pilar me ayuda mucho en una parcela, una pequeña parcela agrícola que tengo. Ella es directora de la carrera de ingeniería agrónoma de la Universidad de Cataluña de Santiago. Y mis hijos, Alonso, ahora es el gerente general de la empresa y la Constanza es nuestra jefa de cobranza de cuentas corrientes. Y nos cuida la Lucas. Eso, muy importante. Tengo seis nietos, el Alfonso, que es el mayor, Álvaro, el segundo, el Cris, que es el tercero, la Mandita, la cuarta, la Fernandita, la quinta, y el chiquitito, que es el Nachito, el Ignacio, que es el conchito que tenemos. Eso. Sí. Bueno, todos los nietos fascinados de que el abuelo es el dueño de la fábrica de chocolate. Ah, sí, pues es como cuento. Como la película. Claro, y les gusta venir con los compañeros de colegio, y cuando dicen que hay una fábrica de chocolate en la familia, los compañeros dicen que no lo pueden creer, una fábrica de chocolate, una cosa así. Willy Wonka andan buscando. Willy Wonka, sí. Bueno, vamos a propósito de las cosas ricas. Sé que a usted le gusta comer, pero en pocas porciones, cosas ricas, dulces y saladas. ¿Cuáles son esas cosas ricas? O sea, en realidad me gusta comer, pero en pequeña cantidad. Yo cuando voy a un restaurante y me sirven un plato gigante así, ya se me acaba el hambre y el gusto. Me gustan cositas ricas, pero pocas cosas. Me gusta la carne, me gusta el pescado, me gusta eso. Y me gusta lo dulce y me gusta lo salado. Y soy bastante... A ver, por ejemplo, le echo mucha azúcar a lo mejor para tomar el té o el café. Y también le echo mucha sal y me dice, oye, no agregues ni tanta azúcar ni tanta sal. Claro, lo prohibido. Lo prohibido, o sea. Pero ahí estoy, porque todavía estoy, aquí estoy todavía. Bueno, yo sé que usted también practica deporte, tenis, hace gimnasia. Sí, 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 claro. Hacemos tratos de mantenerme ágil, intelectual y físicamente. Es una manera, digamos, de estar vigente en esta vida, ¿no? Es verdad. Entonces hago tenis en la medida que puedo y gimnasia también. Sé que le encanta viajar. Sí, me gusta viajar, me gusta viajar. ¿Cuáles son los destinos favoritos? Bueno, yo he viajado en Chile, he viajado mucho. Conozco todo Chile prácticamente, desde Arica a Punta Arena. Y me gusta mucho Europa. Lo otro, un viaje muy lindo que siempre recordaré fue la Polinesia. Que estuvimos en la Polinesia y pudimos viajar. Ahí está todo esto, digamos, en Borabora, Morea, Rayatoba, Rangiruba y todas estas cosas. Me gustó muchísimo. La verdad que sí. José, bueno, hemos estado compartiendo, conociendo más de la trayectoria de este gran empresario que estuvo tantos años aportando bajo otras marcas y luego se atrevió a hacer crecer su propio emprendimiento que también es una empresa familiar y eso es muy bonito, que es de nuestra región. Está emplazado en el Cover Chocolate con su casa central acá en nuestra quinta región. Estamos muy contentos de que nuestra empresa en estos años, porque ya llevamos 20 años, hemos logrado crecer y hoy día le damos un trabajo seguro a 70 personas. Siendo que cuando partimos éramos 8 y hoy día le damos un trabajo a la empresa. Está muy bien posicionada, es una empresa que está muy sana económicamente y eso nos permite darle trabajo seguro, bien remunerado a más de 70 personas. Muy bien, un aplauso también por eso. Felicitaciones José y muchas gracias por haber compartido con nosotros el Café Con, habernos permitido conocer un poco más de este tremendo señor de nuestra zona que también ha sido un gran líder en muchos cargos importantes y sacando adelante NeuCover Chocolate con su familia muy de cerca. Muchas gracias también a la vinoteca que nos acogió para este Café Con y nos encontramos en un próximo capítulo. Gracias. Muchas gracias, Amoril, por el nochadito. Es muy gracia. Que estén bien. Chao. Adiós. Los invito a revisar el comercial de NeuCover Chocolate y recordar que tienen estas monedas finas, especiales, que usted puede usar en repostería, comer directamente y decorar con ellas. El arte y la tradición de los maestros chocolateros está en nuestras tierras. Finas monedas de chocolate Vita, leche y blancas que llenan de felicidad tus preparaciones, desarrolladas para derretirse fácilmente, con un sabor intenso y profundo. Gracias a las mejores materias primas y los beneficios antioxidantes del cacao. Déjate encantar por su línea 60% y 85% de cacao. Sin azúcar, libres de gluten. NeuCover. Tradición suiza. Viña El Escorial destaca por muchos de sus vinos, especialmente por el Carmenel. Usted puede disfrutarlo en casa con envío a todo Chile. Quedan pocos días hasta fin de año, solamente está la promoción. Usted compra 5 vinos y el sexto va de regalo. La manera es ingresar a www.elscorial.cl Más información en redes sociales, el-scorial-wines. La campesana tiene productos exquisitos, pan de pascua, tortas, pasteles, todo para disfrutar en dulce y también ensalado. Se ubica en Subida Ecuador 284 y en Bellavista 584 Valparaíso. ¡Gracias! 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 En tienda Huomo Chile está todo para regalar a varones. Camisas, pantalones, shorts, trajes de baño, accesorios, todo para varones en Huomo Chile. La tienda se ubica en Mall Plaza Reñaca, local 13A, primer piso. Sígalos en redes sociales como arroba huomochile. ¡Gracias! 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 Alicotillón, muy preparado para decorar su casa, su local. Todo de Navidad está en Alicotillón. También mantienen lo que usted requiera para celebraciones, cumpleaños, aniversarios y, por supuesto, para celebrar el año nuevo. La tienda está en Avenida Valparaíso 317, entre Trasladiña y Villanelo. Compre también en www.alicotillón.cl La tienda está en Avenida Valparaíso 317, entre Trasladiña y Villanelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Andrea Cáceres Salones tiene promociones en los tres locales, son los mismos precios, en Concon, Montemar y en Curauma. Reserve su hora en www.andreacáceres.cl También los puede contactar a través de sus redes sociales, Hacesalones, Hacesalones Curauma, Hacesalones Concon. Librería Comercial Los Vásques está en Chacau, Cabuco 122 en Casa Blanca. Comercial Express está en Condel 1378 Valparaíso. Además de todos los productos de librería, hay muchísimos regalos para toda su familia. Vaya en Casa Blanca y también en Valparaíso a Librería Comercial Lo Vásquez y Librería Comercial Express. Comercial Express. Competamos nuevamente con hielo frappé al tope y de garnish utilizamos limón deshidratado, jengibre deshidratado y un penacho de menta como decoración. Y aquí tenemos nuestro Inca Mule a base de vodka peruano y Mr. Perkins Ginger Beer. Para finalizar en este caso tenemos un clásico que es un Negroni ahumado, para eso necesitamos tres partes iguales de vermouth, campari y gin. Vamos a utilizar 30 de gin, 30 de campari y 30 de vermouth iris rojo. Para esto vamos a utilizar nuestro vaso mezclador al cual le vamos a agregar dos cubos de hielos y vamos a mezclar. Esto es para enfriar nuestro cóctel. Ocupamos nuestro vaso roca, le añadimos dos hielos, procedemos a verter nuestro cóctel, incorporamos un poco de naranja, aceites de naranja y ahora procedemos a preparar nuestro ahumado. Tenemos nuestro ahumador y para ello utilizamos una mezcla, tenemos cítrico, naranja deshidratada, limón deshidratado y en especias tenemos estrella de anís, canela y clavo de olor. Una pequeña porción en nuestro ahumador, procedemos a flamear. La idea de esto es que nuestro cóctel quede impregnado con todos los aromas de los cítricos y las especias. Esperamos unos segundos a que se impregne todo el aroma y luego lo servimos de tal manera. Negroni ahumado. Hoy aprendimos a preparar tres cócteles clásicos de autor de la vinoteca. Preparamos tres cítricos en camión y Negroni ahumado. Además de estos cócteles tenemos una gran carta, una gran variedad de cócteles de autor y cóctel nacional. También tenemos más de 1200 etiquetas en vinos en nuestra tienda para que vengan y puedan disfrutar. Estamos ubicados en 8 Norte 664 en la ciudad de Viña del Mar. Bueno, nuestro restaurant ya está abierto. Hicimos una apertura oficial y los esperamos para poder degustar cócteles, vinos nacionales y nuestra carta de comida. Tenemos distintos tipos de platos perfectos para que puedan disfrutar. Muchas gracias Morín por invitarme en esta ocasión a poder preparar y demostrarles estos cócteles de autor de la vinoteca. Y los esperamos aquí en la vinoteca 8 Norte 664. Como es habitual, cada mes usted puede participar para llevarse la canasta de desayuno Gentileza de Desayunos Dulce Despertar Chile. La manera es dar like a esta fotografía que está en el Instagram Morin Berger H en Facebook y fanpage Morin Berger. Encargue a Úrsula Peña estos regalos deliciosos que se envían a domicilio. El teléfono de ella es más 569 8340 1496. Este vestido precioso es de Tiendita del Mar. Están distintas tallas, colores, modelos y hay mucha variedad para todo tipo de festejos. La tienda está en Galería Paseo del Mar, local 35, primer piso. Para tener una manicure perfecta, pedicure, depilación y otros servicios. Ella atiende en Saint Norte 353, pasaje Luis Borgoño L13A. Pida ahora al más 569 6130 8056. Alexander Caris Hair Experience, tal como lo dice la marca, le invita a vivir una experiencia con salón de belleza, manicure, pedicure, depilación y otros servicios. El salón está en 3 poniente 728 en Viña, entre 8 y 8 y medio norte. Tome hora en el más 569 5179 1821. La tienda está en 3 poniente 740 1. El salón está en 2020 en Heña, entre 8 y medio norte. El salón está en 3 poniente 750 y las vestidas 3 poniente 720. ¿Qué precioso es el buen caldito 12 SAL uh 369__ 155y? La Rallya Paseo de ella. La monografía de ella se te hace Brasil y los 보세요 buttons. Podr subicor implican a la misma decente 8 prayos. Se me puede permitir que tengas una bowlitaộ�era. El salón está en 3 poniente 7, levante con la plástica de ella. Y nueve vídeo, cuando la nave de tres aqui se fucka. So эфф protesta 같이 1. Chardonnay, estilo y glamour, además de todos los servicios de peluquería, manicure, pedicure, depilación, tratamientos faciales, corporales, es boutique. Están en 10 Norte, 10 5 3, entre 3 y 4 Oriente, en Viña. Tome hora en el 32 327 3791. Finaliza ya el programa Agente de hoy en vísperas de Navidad. Lo invitamos a disfrutar en familia, en la compañía de sus seres queridos. También quiero agradecer al equipo desde el canal Quinta Visión, Juan Herrera, Harold Newsom, Jimena Stey, Don Jimmy y Carlos Marín. Nos encontramos la próxima semana acá en Gente Quinta Visión. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.